Un poco de mostaza para ti. ¡Genial! ¡Ah, un poco de amarillo para usted! ¡Oh, está bien! ¡Y un señor mostaza para usted! ¡Ya! ¡No puede ser! Esperen, amigos. Ya regreso con mi mostaza. ¡Vamos! Veamos. Salsa de tomate, mayonesa o mostaza. ¿Utilizaste toda la mostaza? Por la presente se les ordena a ustedes dos bajar a las minas de mostaza... Minas de mostaza. ...y traer más mostaza. Minas de mostaza. Mostaza. ¿Qué tan profundo suena? Yo me fijo. No te molestes en saltar. El pozo no tiene fondo. Vamos por la escalera mecánica. Muy bien. Apártense. Mineros de carbón. Mineros de azufre. Mineros de acompáñate. ¿Hola? ¿Dónde está mi mostaza? ¡Quiero mi mostaza! Ya voy, señor. Apenas lo encuentre. ¡Lo amo! ¡Encontré la mayonesa! ¡Salza picante! ¡Encontré sangre! ¡Oh, no! ¡Es salsa de tomate! ¡Nos acercamos! ¡Mostaza picante! ¡Mostaza! ¡Encontré mostaza! ¡Mostaza! ¡Mostaza! ¡La mostaza va a salir! ¡La mostaza va a salir! ¡Lenta y amarilla si es que va a salir! ¡Oh, no! ¿Qué vamos a hacer ahora? Creo que hay que usar la cabeza. ¡Usemos mi cabeza! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Aire! ¡Ah! ¡Aire! ¡Mmm! ¡Esta mostaza está encima de 20 millones de kilos de presión! ¡Si la abren, va a llegar hasta el cielo! ¿No lo ves? ¡Este viejo tramposo quiere quedarse con toda la mostaza! ¡Ahora! ¡Ahora desápela! ¡Baja los puños, anciano! ¡Yo no voy a lastimarte! Tenías razón. No vas a lastimarlo. ¡Ya vas! ¡Sigue! ¡Estás ganando! ¡No le estás haciendo daño a nadie! ¡Vamos a ver quién le hace daño a quién! ¡Vamos a ver, anciano! ¿Sabes que quieres pelear conmigo? ¡Ay! ¡Ay! ¡Me dolió! Le hice daño. Eso quiere decir que perdí. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Está en camino, señor! ¿Cuándo? ¡Ya! El Crustáceo Cascarullo. ¡Sí! 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 El Crustáceo Cascarullo. El Crustáceo Cascarullo. El Crustáceo Cascarullo.